¿Con popes de mi mamá? Saludos, esto se va a beber algo, muy saludos. ¡Ay, no! ¿Qué tío tú eres? ¡Ay, par de borrachas! Adulteradas, bien coleadas. ¡Ay, se escuchó medio feo! Este es de Ricardo, este es mío y este es de ahora. ¡Ah, sí, a mí me invitan, ¿verdad? ¡Ay, par de borrachas! Yo dije que eran unas borrachas y que se habían robado, pero un poco de mi mamá. Pero nada más. ¿No te gustó? Sí, es de una bebida con huevos, ¿verdad? No, pero... ¿Está un poquito más? ¡Salud, salud! Y Chele, el brindis fue hasta media hora, ¿ya? Sí, sí, yo a mí no me tiró un brazo. ¡Con madres! ¡Con madres! ¡Con madrita! A mí me gusta el guacalado. Yo no quiero guacalado. ¿Por qué no me comen las enchiladas? ¡O roja! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.